¡Emilio Navarra! ¡Déjate un aplauso! ¡Emilio Navarra! ¡Emilio Navarra! ¡Volveré a decirle que la quiero! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volveré a ser su amigo ya no puedo! ¡Volveré a mi hermano así! ¡Emilio Navarra! ¡Emilio Navarra! ¡Emilio Navarra! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volviendo su perfume acariciando su piel! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volveré a ser su amigo ya no puedo! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volveré a ser su amigo ya no puedo! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volveré a Diosito tengo miedo! ¡Volveré a Diosito tengo miedo!